All day, all night, all day, all night All day, all night All day, all night What the fuck Gol, go, 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 go What the fuck Haz el contacto con los corteños ¡Hocco! Cuando me vio a España y yo vi la gente partía Pensé a mí, ¿qué es lo que pasa? Toda la noche, toda la noche Toda la noche, toda la noche ¡Viva la fiesta! ¡Viva la noche! ¡Viva los inoches! I couldn't believe that I was leaving So I called my friend Johnny And I said to him Johnny, la gente está muy loca What the fuck Tal vez lo toco para que haya entré en el imparaciente Gol, 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 gol Johnny, la gente está muy loca WTF When I came to Spain and I saw people partying I thought to myself, what the fuck All day, all night All day, all night FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJs What the fuck FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJs FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta FIFA la fiesta, FIFA la fiesta FIFA la fiesta, FIFA la fiesta Fifala, 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 Fifala I couldn't believe what I was leaving So I called my friend Johnny And I said to him Johnny, la gente está mal loca What a fuck